Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estés viendo este video En este video venimos a hablar de, vamos a hablar un poquito de audio Pero en este caso audio aplicado a, en este caso, la parte de sonido aplicado a creación de contenido En este caso a la creación de contenido multimedia Tanto para streamings o para grabar para un video Para un video que se puede postproducir o se puede editar Las dos patas principales de un video son, ya le digo en este caso, la parte audiovisual O sea, la parte visual, que sería tener una buena cámara, tener una buena iluminación Un buen lugar con un buen fondo, por ejemplo Y la otra pata sería, en este caso, el sonido Bien, y para este caso, para el sonido vamos a precisar un micrófono O sea, un micrófono, interfase, cables, espacio de almacenamiento Bien, y también vamos a llevar y implicaría también un proceso de postproducción también De preproducción, o sea, todo el armado anterior Y en este caso, quizás también la corrección desde algún programa Como poner puertas de ruido o algún tipo de efecto Bien, antes de ampliar el sonido Bien, y en postproducción también Después, posteriormente, este audio Que se está grabando en este video Yo tengo que llevarlo a un editor de sonido Bien Recortar Recortar las frecuencias Amplificar Comprimir Hacer Ecualizaciones Bien Para dar determinados tonos Bien Y aplicar incluso revisiones de ruido O cosas por el estilo Bien Entonces, todo esto es todo un proceso Bien Por más que, a mí particularmente Digamos de esta forma Por más que a mí capaz que hacer un video Grabar este video Me puede llevar Una hora Literalmente Me puede llevar una hora O más también Porque yo muchas veces lo que hago Son varias tomas Bien Yo Hago siempre todo De una sola toma Bien O sea, de un En una sola toma Lo hago Pero no No implica que no A una única toma Yo suelo hacer varias tomas Tres, cuatro tomas Las voy viendo Y después, posteriormente, las edito Bien Después, algunos recortes Pero bueno Yo particularmente No soy muy de idea de recortar Bien Yo No dejo que sale Y punto Ya está Así como está, queda Bien Pero ya le digo Después hay todo un tiempo de postproducción Ya le digo Amplificación Compresión Ecualización Y un montón de cosas Bien Recortes Correcciones De tonos Bien Reducción de ruido Este tipo de cosas Bien Todo esto Todo esto lleva un tiempo Bien Pero lo principal En el audio Lo principal Es que Si tú O sea Lo primordial En En el audio Es La parte de grabación Bien Tú no puedes hacer En En Postproducción O en este caso En edición No tienes que estar corrigiendo Los errores de la grabación Bien Y para eso es particularmente Que tenés que tener Una Por eso es que particularmente Tenés que tener Un buen Enquimimiento Y tenés que preparar Una sesión Antes de Empezar Bien Pues ya digo Ya te digo Yo si tengo Un ruido de fondo En el micrófono Por ejemplo Que puede pasar Cuando yo vaya a quitar Mi postproducción Vaya a quitar Ese ruido de fondo Bien Seguramente Al reducir Al reducir ese ruido Al quitar ese ruido Estoy llevando también Algunas frecuencias Me estoy cargando Algunas frecuencias Que le dan Por ejemplo Brillo a la voz O que le dan No sé O que le dan La nitidez Bien O la O mismo Le dan un poco más De cuerpo a la voz Por ejemplo ¿No? Me refiero A La parte De Quizás No sé Si El ruido Es muy agudo O muy estridente Bien Cuando yo lo filtre Cuando yo le aplique Una reducción de ruido Voy a estar Voy a estar perdiendo El brillo Del Del audio Bien O sea Voy a estar La voz se va a escuchar Más opaca Y se va a escuchar Como De va la calidad Básicamente Bien Y también estaría En este caso Tenemos que tener en cuenta El momento de grabar Bien Es grabar De una calidad De audio Decente O una buena calidad De audio Bien O sea Que el primer audio Que vas a grabar Tiende a ser De una calidad Buena De ser posible Bien Cuando me refiero A una buena calidad De audio Me refiero A grabar De ser posible Si va a ser Posteriormente editado Ser editado En formato WAP Por ejemplo O en este caso Formato PCM Bien En un formato De Sin conversión Bien Y ahí es donde Entra Particularmente Donde entra La tarjeta De audio Bien Ahí es donde Particularmente Donde entra Tarjeta de audio Bien Al momento De En mi caso Particularmente Yo les comento Yo estoy grabando Actualmente Con Tengo dos interfaces De audio Una muy económica Y otra Que ya tengo Una que tengo Hace poquito tiempo Porque simplemente La probé Porque digo Ok Compré La interfase De audio Más económica La encontré Básicamente Que fue esta La V8S Y debo reconocer Que No me desagrada Bien Tiene sus limitantes Tiene sus limitaciones Una de las principales Limitaciones que tiene Es que El audio Es muy digital Bien El audio Yo lo noto Demasiado digital Por un momento Es demasiado digital Bien Me refiero a que Por ejemplo Cuando yo estoy Reproduciendo el audio Por los auriculares Por un momento Tengo ruido Tengo ruido Eléctrico En este caso Ruido digital Básicamente Bien Y esto particularmente Es molesto Muchas veces es molesto Porque Yo no sé Dónde viene ese sonido No sé dónde viene Ese audio O sea Al momento Que yo esté editando Yo no tengo Forma de distinguir Si esa O sea Si hay un ruido digital Yo no sé Si viene Está en la grabación Ese ruido digital O si ese ruido digital Está en la consola Bien Entonces yo voy a estar Queriendo Si yo pienso Que está En la grabación Y realmente Está en la consola Voy a estar queriendo Quitar ese ruido digital Y voy a estar Procesando Y sobreprocesando La señal Bien Cuando realmente No era Lo que estaba mal No era la grabación Sino lo que está Dando ese ruido digital Es la interfase Bien La diferencia Que tiene esta consola Particularmente es eso Es que tiene un ruido digital Que va y viene Y particularmente No tiene O sea Yo no lo he encontrado Todavía hay un patrón No hay un patrón definido De cómo es Bien Muchas veces A veces cuando empezás A reproducir el sonido Tiene ese ruido Bien Pasado un tiempo Se va Bien Entonces Eso implica que Durante todo ese tiempo Que estuve en el ruido digital Yo tengo que estar O sea Yo estoy Intentando cambiar los cables Ese tipo de cosas O arreglar los cables O lo que sea O cambiar Intento cambiar los auriculares Bien Y después muchas veces Se va solo Ese ruido digital Se va solo Eso es tiempo perdido Básicamente En este caso Yo ya A día de hoy Ya detecté Que eso es El error El sonido Viene de la interfase Bien Pero le digo Yo muchas veces Lo que hice Fue directamente Intentar quitar el ser ruido digital Pensando que eso Estaba en la grabación O que eso era Un error misalicular O algo por el estilo No sabía De donde venía A día de hoy Yo sé que viene De la interfase ¿Entiende? Bien Pero Es una cuestión de eso Es una cuestión De la grabación O sea Perdón No de la grabación Sino de la propia consola La consola tiene ese ruido Bien Y eso particularmente Es complejo Al momento de editar Es complejo Bien Otra cosa que también Tenemos que tener en cuenta En este caso Al momento del audio Es los auriculares Bien Es decir O sea Lo que nosotros Utilicemos Para escucharnos Bien Aquí particularmente Vamos a explicar Una cosa muy simple Acerca de los auriculares Bien Cuando nosotros Tenemos unos auriculares Bien Cuando nosotros Tenemos auriculares nuevos Eso lleva a un periodo De adaptación Bien No por una cuestión De que el auricular Se tenga que ablandar Y mucho menos Sino que En este caso El periodo de adaptación Viene Por el hecho de que Cada auricular Va a tener Una curva de respuesta Particular Bien O sea Ese auricular Va a ser que Determinadas frecuencias O sea Va a tener una ecualización Propia Va a ser que Determinadas frecuencias Las frecuencias graves Las frecuencias medias Las frecuencias agudas Se las produzcan De una forma particular Eso va a depender En este caso Del material Del auricular Del O sea Del propio parlante De los materiales De la caja Bien La parte acústica Incluso De la amortiguación Bien El hecho de que Sea abierto Sea cerrado Va a depender Muchas cosas Bien Entonces Hacer un análisis Particularmente Hacer un análisis O hacer Una Eh Hablar de un auricular Apenas lo compraste O apenas lo compraste Hace una semana O hace poco tiempo No te dio el tiempo Todavía particularmente Adaptarte A no ser que particularmente Estés con auricular 24 horas al día Bien Lo cual sería Un disparate Bien O sea que Tengas No sé En una semana O en un mes Hayas Tenía un No sé Usado los auriculares Durante Ya te digo No sé 300 horas 400 horas Algo por el estilo Bien Siempre hay un periodo de adaptación ¿Por qué hay un periodo de adaptación? Yo digo por eso Porque el sonido O sea Porque por ejemplo Tú tenías Antes tenías Otros auriculares O antes tenías Unos parlantes Bien Si tú Siempre escuchaste Tu música A través de unos parlantes A través de un De parlantes Y no de auriculares Bien O ya usaste Toda la vida Auriculares pequeños Auriculares de gran tamaño Cambiaste Bien O mismo cambiaste ya Usando siempre El mismo tipo De auriculares Pero cambiaste De un auricular A otro Esto te va a dar Una respuesta Una respuesta De sonido diferente Bien Entonces Ahí en este caso Lo que se recomienda En este caso Por lo menos Lo que yo recomendaría Es que Cuando tú compras Cuando tú conseguís O cuando te haces Unos auriculares nuevos Bien Durante Un par de días Por lo menos Bien Escuches música Escuches Películas ¿No? Si te pongas películas Te pongas series Te pongas En general Bien Ya te digo Pero Más que nada Música Más que nada Ya digo Más que nada Ya digo Lo ideal sería Escuchar música Bien Porque en este caso La música Por lo general En la música Tenemos un record Frecuencia Bastante amplio Bien Tú tenés La batería Que tiene partes graves Y frecuencias medias Tenés el bajo Que tiene frecuencias graves También Tenés el teclado Que es un poco más amplio Del sonido Pero por lo general El teclado Se suele mezclar En las frecuencias medias Bien Tenés la guitarra Que también son frecuencias medias Y después tenés voces Que son frecuencias Más bien agudas Bien Entonces tú tenés Un amplio espectro De sonidos Bien A diferencia de una Por ejemplo Si estás mirando un video Hablado Tú lo que vas a tener Es una Una persona hablando Una o dos personas Pero tenés un rango De frecuencias Acotado básicamente Bien Porque las personas Cuando hablan Cuando O sea una persona Cuando habla Tiene un rango De frecuencia Muy corto Básicamente Bien Entonces tú escuchando música Más o menos Si tú ya conoces Esa canción O sea Si escuchás La música Que tú siempre Escuchabas En Otro parlante O en tus auriculares Tú te vas haciendo Una idea De cuáles son Las virtudes Y los defectos De esos auriculares Bien Entonces Si tu canción Favorita Que tú te acostumbraste A que tenía Unos graves Súper marcados Y no tenía Por ejemplo Los medios Casi no los escuchabas Y los agudos Estaban menos tapados Ahora te das cuenta Que esos graves No están tan O sea Que los graves No están Tan marcados En eso O sea Que no se escucha Tanto los graves Y que los agudos Quizás Van un poquito más arriba Entonces ya más o menos Te vas haciendo Una idea De la curva De respuesta Que tienen Sus auriculares Bien Porque tú ya sabes Tú ya escuchaste Sus auriculares Y ya sabes Cómo suben Básicamente Bien Entonces lo que tú Tienes que hacer Es Cuando vayas A hacerle una mezcla Vas a hacer una mezcla Acorde A ese sonido En este caso Al ese sonido Que tienen Los auriculares Bien Porque si tú sabes O sea Si tú piensas Por ejemplo Cuando tú estás mezclando Ves que Querés No sé Por ejemplo Querés que el audio Suene Suene Nítido Súper 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 Claro Y tú tenés Unos auriculares Que no tienen Que Que carecen de brillo Bien Como pasa Por ejemplo Yo tengo aquí Unos auriculares No están No los tengo Bueno Que tienen Una respuesta En frecuencia De agudos Prácticamente nula Malísima Bien Y hace que Todo suene opaco Todo suene opaco Bien O sea Las frecuencias medias Están muy tapadas Y las frecuencias agudas También están tapadas Bien Entonces suena Como Muy Bien Es como Ese sonido Te da esos auriculares Entonces si yo Pretendo Si yo uso Esos auriculares Para mezclar No voy a No voy a intentar Dar un sonido Más brillante Bien Porque si yo soy De un sonido Muy brillante Con esos auriculares Seguramente Si pongo Unos parlantes O si pongo Otros auriculares Eso va a tener Una cantidad excesiva De agudos Bien Entonces en este caso Hay Obviamente Hay determinados auriculares Que no sirven Para mezclar Bien Auriculares Que tengan Una calidad Muy mala De sonido No sirven Para grabar Porque tú estás Queriendo hacer Que algo Que suena mal O sea Que unos auriculares Que suenan mal Suenen bien Lo cual no tiene sentido Realmente O sea Es ilógico Bien O sea Tú estás Acomodando El sonido Para unos auriculares Que de por sí Suenan mal Bien Yo no Quiero decir Con eso Que tú tengas Que grabar Con esto Con auriculares De estudio Que tienen respuesta Plana No Podés utilizar Unos auriculares De uso general Unos auriculares De estos Bien Unos auriculares Para escuchar música Pero que suenen bien Que tengan un lindo sonido Y que a ti te guste Ese sonido Es ese detalle A ti te tiene que gustar Te tiene que grabar Ese sonido Bien Ya después Particularmente También sería una cuestión De De buscar También Es algo que Implica un tiempo También Buscar un perfil De cómo querés Sonar tú Bien Qué querés Cómo querés Cómo Cual querés Que sea tu marca De identidad De sonido Bien A mí particularmente Eso me llevó Bastante tiempo Me llevó Varios años De hecho Acostumbrarme A O sea Hacerme la idea De cómo quiero sonar yo Bien Cómo quiero que suenen Mis videos Bien Yo empecé grabando Mis videos A menos 3 Bien Yo los grababa Con Muy poco Con casi nada De edición De sonido Y a menos 3 Entonces tú lo que hacías Era que Para escuchar bien Mis videos Tenías que subir Mucho el volumen Bien Después particularmente Me empecé a dar cuenta De eso Que Con el paso del tiempo Empecé a dar cuenta De eso Que yo ponía Mis videos En un celular Que tenían Que los celulares Son mono Muchas veces Y tienen bajo volumen Y no se escuchaban nada Bien Entonces ahí es cuando En mi caso Fue cuando empecé a usar Un poco más De conversión No demasiada Pero un poco más Bien Y empecé A mezclar Un poco más arriba Más cercano Al cero Bien Y empecé a mezclar En mono Básicamente Bien O sea Yo tengo El sonido estéreo El sonido se graba en estéreo Bien Pero yo lo que hago Particularmente Es que por el lado derecho Por la izquierda Sale lo mismo Bien No hay Yo no hago juegos estéreo Particularmente Los videos Por lo menos no Para los videos No tiene sentido Hacer un juego estéreo Bien Porque seguramente Si ese video Se va a reproducir En un celular Mono Bien Estamos hablando De música Ya ha sido otra cosa Pero bueno La música también A día de hoy La música se tiende Hacia el mono También Porque a día de hoy La mayoría de la gente Escucha la música La escucha en el celular O la escucha Con auriculares O cosas por el estilo Bien O la escucha Con un equipo Un equipo así Que es un solo parlante Un equipo gigante ¿Sí? ¿Está? Un parlante de 12 pulgadas Pero es un parlante Que tiene un sonido pésimo Y que tiene un solo parlante ¿Bien? Entonces a día de hoy Cada día más El sonido Está llevado Al mono No al estéreo No al Al posicionamiento De audio No nada No chota Es simplemente Mono ¿Bien? Que si tú tenés un parlante Se escuche lo mismo Que si tuvieras dos ¿Bien? Lo único que si tenés dos Lo que vas a escuchar Es más volumen Nada más ¿Bien? En el estéreo De a día de hoy Cuando tú Estás en mono Al tener Sonido estéreo Lo que haces Es ganar Potencia Ganás volumen Porque como En los dos parlantes Estás haciendo lo mismo Tenía más volumen ¿Bien? Esto es algo particularmente Que no se hacía Anteriormente Los 80 Los 70 Incluso hasta Hasta principios Los 90 No se hacía Tú escuchas por ejemplo Cosas por ejemplo Dance and Roses ¿Bien? Si tú lo escuchas en mono Vas a perder Mucho Vas a perder mucho Capaz que Las rematelizaciones Modernas No Pero en las ediciones Originales De los 70 De los 80 De los 90 ¿Bien? Te escuchas bandas Como Dance and Roses Si escuchas en rock En general De esa época ¿Bien? Vas a escuchar Que Si escuchas En un sonido mono Vas a escuchar Vas a ver que El bajo desaparece La segunda guitarra Desaparece Incluso los coros Desaparecen ¿Bien? Vas a escuchar El vocalista Vas a escuchar Parte de la batería Vas a escuchar La guitarra La guitarra líder Por el momento Y por el momento La guitarra base Y prácticamente Vas a escuchar El bajo Y no vas a escuchar Los demás instrumentos ¿Bien? El teclado Realmente también Desaparece Porque eso Estaría En el otro parlante ¿Bien? Todo eso Estaría en el otro parlante ¿Bien? Y si no lo vas a escuchar En el mejor de los casos Vas a escuchar Que lo que vas a hacer Es una mezcla estéreo ¿Bien? O sea que De un estéreo Se va a mezclar A mono ¿Bien? Y lo que vas a escuchar Es una pelota de ruido ¿Bien? Si se mezcla De estéreo A mono Vas a escuchar Una pelota de ruido Porque vas a escuchar No sé Una guitarra Que está duplicada Por ejemplo Que está en el L y el R Que son dos guitarras diferentes ¿Bien? Con diferentes efectos O con diferentes volúmenes O cosas por el estilo Se van a juntar en una Y va a ser Una guitarra más fuerte Y esa guitarra Va a sobresalir Por encima Del bajo Y va a salir Incluso por encima De la voz La música antigua Estaba pensada O sea la música De los 70 Los 80 Los 90 incluso ¿Bien? Estaba pensada Para sonar en estéreo ¿Bien? Ya creo que A mediados de los 60 Ya más o menos El estéreo se centralizó Más o menos Eso es el detalle ¿Bien? Eso y particularmente También lo que tenía Música en esa época Es que la música En esa época Estaba pensada También estar grabada Más baja ¿Bien? Por una limitación De los formatos De la época ¿Bien? En los formatos De la época Si tú ponías Un volumen muy alto Si tú ponías Un volumen muy alto Ocupaba más espacio En el vinilo ¿Bien? Ocupaba mucho más espacio En el vinilo ¿Bien? Entonces tú ponías Igualmente El detalle es que En aquel momento Se decía Bueno ¿A mí qué me molesta? Yo tengo un equipo Lo voy a poner esto En un tocadisco Y el tocadisco Yo voy a tener Un tocadisco Con dos parlantes Dos parlantes No sé De 6 pulgadas O 8 pulgadas En mi casa Por ejemplo Y eso se va a escuchar fuerte Por más que la grabación Este grabada bajita Yo lo pongo En un equipo Con una buena potencia Se va a escuchar fuerte ¿Bien? A día de hoy no A día de hoy Cada vez Detalles Cada vez se extienda Ya digo A grabar más fuerte Más y más fuerte Bien Acercándose lo más posible Al cero Con un sonido Mucho más comprimido Un sonido Mucho más compacto Bien Eso sería compresión Todo normalizado Bien ¿Por qué? Para que vos pongas Vos puedas escuchar Un video Mío Por ejemplo O que una canción La puedas escuchar En el parlante De un Aparatito Que es de este tamaño Que sería un celular Bien Un aparatito Que sería de este tamaño Bien Un aparatito Que sería de este tamaño Más o menos Que va a tener Un parlante De media pulgada O capaz que menos Bien Un parlante muy pequeño Bien Yo lo puedo escuchar Correctamente Bien Para eso A día de hoy Todo el sonido Se piensa en eso O se piensa en auriculares También O se piensa En el chaleo En equipos grandes También Que son mono Bien Que no tienen mucha definición No tienen mucha calidad de sonido Tampoco No tienen mucha definición Lo que tienen Es potencia bruta Bien En el audio Por lo general Se dice que Cuanto más potencia tengas Menos fidelidad Vas a tener Es una cuestión Vamos así Bien O sea Cuanto Más eficiente Es un equipo de audio Menor calidad de sonido Tiene Bien Un sonido O sea Cuanto más consumas No siempre se da Pero por lo general Amplificación A mayor consumo Mayor fidelidad O sea Cuanto mayor es el consumo Mayor va a ser la fidelidad La fidelidad de audio Bien Y cuando vamos al revés Bien Cuanto Menos consumo Vas a tener Puedes tener más potencia Pero Estás Estás perdiendo calidad de audio Estás perdiendo Definición En el sonido Bien Por eso particularmente Es que los 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 Equipos con mejor calidad de sonido O los que usan Las personas Los audiófilos Que son un 9% De la moneda Son Valvulares Y la válvula Consume mucha energía Bien Y la válvula Es altamente ineficiente Bien Es la eficiencia Más baja Que hay Básicamente En cuanto a sonido Pero eso Es alta fidelidad Es muy buena Tiene muy buena fidelidad Consumiendo mucho Mucha energía También Bien Y si ya vamos al sonido digital Si no vamos para el otro lado Para el sonido digital Que sería Ya para Ni siquiera transistores Si no ya directamente Conversión Directamente Ya directamente Estamos hablando de Ni siquiera De transistores Sino que directamente Ya Circuitos Digitales Totalmente Bien Información digital Puedes tener Un alto volumen Con poco consumo Con muy poco consumo Bien Pero también Resignando Fidelidad a sonido Bien Esto es lo que yo quería comentarles Bien Esto particularmente Es una cuestión Ya les digo Es una cuestión de De esto De Prestarle un poquito De atención Al audio Bien Y no hay No hay No hay No hay nada mágico No hay nada Que se pueda hacer Lamentablemente Lamentablemente Todo lo que tiene que ver Con el audio Implica Trabajo Bien Implica Tiempo Dedicación Bien Implica Práctica También Bien Porque vos podés ir a Incluso vos podés ir a Ok Me pago un curso de 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 mastering De master en sonido O de mezcla O lo que vos quieras Ok Te pagaste Seis meses Un año Dos años Para edición Pero si tú no vas a tu casa Y no tenés Un buen equipamiento No sabés elegir Un equipamiento Acorde a lo que tú puedes gastar Y no practicas Bien Y no tenés Una idea Una noción O un gusto Por el sonido Bien Es lo mismo Es lo mismo que la nada Bien Es como ponerle Es como ponerle Es como que Me digas Tengo Mi hijo quiere ser futbolista Y yo le pago los mejores entrenadores del mundo Pero si Si no tiene No tiene talento Y no tiene Empeño No pone empeño En 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 Practicar Bien O sea Si le pone Tú le pones a un entrenador Y el entrenador viene Dos horas por día Bien Todos los días Dos horas por día Pero él después No practica Y no le gusta No va a ser Un buen futbolista Incluso Si tiene Si tiene Los mejores entrenadores Y tiene Empeño Si no tiene talento Si no tiene O sea Si no empieza de joven Y no tiene ya un talento Preexistente Básicamente Tampoco va a llegar a ser Tampoco va a llegar a ser Un gran futbolista Y ya Incluso Sacamos un poquito más Tiene talento Tiene Tiene la mejor Tiene los mejores entrenadores Tiene la dedicación Aún así También Hay un factor Va a haber un factor Suerte Va a haber un Un factor De estar en el momento Correcto O sea Estar en tiempo correcto En el momento correcto O sea En el lugar correcto En el momento correcto Para Para Llegar a primera O para llegar a ser Alguien grande Bien En todo el audio Pasa algo parecido En el audio pasa algo parecido Tú tenés que tener Todos O sea Para llegar Tenés que tener Primero que nada La parte de Formación O sea En este caso Tenés que tener Primero que nada Un gusto Por el audio Por el sonido Bien O sea Antes de Poder editar Antes de poder Ya te digo Antes de poder editar Audio tenés que haber escuchado O antes de poder editar música O editar sonido en general Tenés que haber escuchado mucho Y tenés que haber prestado Muchísima atención Bien En mi caso Fue así Yo siempre Cuando veo un video Las primeras cosas Que yo me fijo En cualquier video Incluso en cualquier canción Es Escuchar Escuchar Cómo está hecha la mezcla Bien Escucho Las guitarras Escucho los Escucho los Los instrumentos Las voces El volumen Si está comprimido O si no está comprimido Y estas son cosas Que yo particularmente Las tenía Las escuchaba Antes de Decarme a esto También Entonces Yo analizaba El audio Sin tener mucha idea Yo lo analizaba O sea Yo lo escuchaba Y lo analizaba Iba viendo cositas Y esos tipos de cosas Que yo iba escuchando Después me sirvieron A mí Para Esas cosas Me sirvieron a mí Para Al momento De yo hacer Mis videos En este caso Oitar mi audio Ya tener Eso Mira Ok Esta cosa Que la escuchaba En tal canción O en tal O a tal persona Bien Este Ok A mí me gustaría hacerlo A ver Cómo lo puedo hacer yo O si lo puedo poner En mis videos O en mi audio Bien No hay un camino fácil En el audio No hay un camino fácil Lamentablemente No hay un camino fácil Bien O en realidad Si hay un camino fácil Y el camino fácil Sería Pagarle a otro Ese sería Camino fácil Pagarle a otro Conseguirte Un Un ingeniero de sonido Bien Y pagarle a él Para que te haga El audio Bien Y pagarte No sé Pagarle a un estudio De grabación Por ejemplo Bien Eso sería otra opción Bien Pero no es la idea Tampoco Tampoco es idea Y bueno Ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego